Sí, en la madrugada de hoy recibimos la noticia de crímenes de este hecho, razón por la cual con el empresario de la UFI nos constituimos en el departamento de YUN, más precisamente en la calle de Adoles Españoles, una finca conocida de la zona, en la cual fue habido un cuerpo sin vida, una persona de sexo masculino, que presentaba una herida en su pierna derecha, en el muslo, todavía no tenemos la autopsia para determinar la causa de fallecimiento, pero presentaba esa herida, y su identidad aún no ha sido determinada. Así también, en la comisaría se presentó una persona mayor de edad, de 73 años, quien daba cuenta, y lo hizo espontáneamente al presentarse a la comisaría, de que él había herido a una persona de sexo masculino que había ingresado a su misile por la ventana, y que le produjo esa herida con un cuchillo, razón por la cual se inició la investigación, se han tomado distintas medidas probatorias, y en la mañana de hoy estamos haciendo otras medidas probatorias para esclarecer el hecho. Bien, ¿el hombre entregó el arma al cuchillo? Él dijo que el arma se encontraba en el interior de un vehículo, el cual estaba en la vía pública, razón por lo que fue requisado, y obviamente cuando la correspondiente gana en custodia fue la policía científica la secuestró a efectos de ser peritada.